No soy el mejor del mundo, soy el falso campeón de la historia. Mira, una cosa. Yo ni soy el mejor, y he sido el mejor, y vos sois el mejor, y ser el mejor nunca. Pero si me llamáis asesino es porque ahora voy a matar la Liga en Perú, ¿vale? Hoy tengo la suerte, hoy tengo la puta muerte, jugar en Perú, viva la suerte, a Brasil el martes, le metemos siete. ¡Nosotoria! ¡Nosotueles vengan a Moria! Es parte un cambio de la historia, pero me sobran los niños de trayectoria. Y mi que posible explota, no revivas el asino y la nota, esto me choca. Donde eras en avión, tengo la puta rodilla rota. ¡Nótame la base! ¿Cómo será el desfase? Hoy se lía. Pensaba que en España se comió bien, llegaba a Perú y flipé con la gastronomía. Muchas gracias, familia. Quiero decir algo, por favor. Quiero decir algo en ese momento. ¡Grito de guerra! Estamos ante un evento enorme de freestyle. Y tenemos un problema, que la batalla de gallos internacional se está convirtiendo en país contra país. ¡No! Somos todos un único núcleo. Después de cada internacional, se critica el juez, se critica el campeón. Y me doy cuenta que de todos los campeones que ha habido, siempre se les llama falsos bobos. Es complicado. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Una cosa, una cosa os voy a decir, ¿vale? Os voy a decir algo. Os voy a decir una cosa, quiero que os lo escuchéis, por favor. Cago en la puta, suéltame el beat. Vamos a decirlo rapeándome. Cago en la bosta, suéltame el beat. ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Hasta ahora! Inspiración, Intermino, Elmatic, Invicto, Sinfokar, Invert, Igno, Infierno, Illuminati. Está sonando bien. Hoy traigo la receta. Es un freestyle para Perú. La mejor gente del planeta. Hago un freestyle con lo que veo. Este es mi destino. Toda mi vida me van a provocar al gano y así sido. La verdad que después de un partido de la nueve, prefiero hacer un show antes que lo critiquéis. Como juez, como participante, vengo a patinar con el próximo campeón mundial. Si sigo rapeando bien, lo hago es mi baño, pone salida, me las llevo para los baños. Lo que digo es que está el idioma Ivespresso. Soy el presidente de cualquier congreso. Parece que muy rápido en exceso se está en Argano de Detokio para que no le vuelva a dar un beso. Si yo digo Ica, Ices, Ica, Ica, Ica. Escrito en el avión desde Argentina a Euskadi, soy el lobo de Wall Street estrofando tu Ferrari. Me pegaban de pequeño, te permito que te rías, aquí te maltratan el jefe y eso es peor todavía. ¿Quieres aplastarme? Te presto que escopeta y cuenta que mataste al mejor freestyle del planeta. Suéltamelo hermano, de putas manos en el aire, ¿ok? No, el mundo te hablamos en el aire, ahí, 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 ahí. La libertad, esa sangría, ¿quién diría? ¿Qué sería? Melodía, 24 horas al día, preventación y anemosía. Tengo un estilo más alto que Conor McGregor, matando a Lenny Díaz. Me estoy volviendo loco y no es con frío. Esto parece que yo me viene desde el crío, seguro me lío. Cada vez que vengo a Perú quiero quedarme y me da un poco de asco volver al mío. Estoy bastante bien, la gente más, cojo duda. No me las preparo a la un Pablo Lenuda. Qué cabrón, os lo digo de verdad, con los paicas móviles repienten, pues me empieza a flipar el trap. Está sonando bien, manos al ramo, nos gusta esto, el hiper está improvisando. Cuéntame la base, por favor, decimos tapelas, compiten conmigo, seguro que les dejo esquela. Mi mierda es perfecta, estoy matando música, segunda vez en Perú y no va a ser la última. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!